Échamela, mira, Sebastián, así, ahí te va, fíjate, Sebastián, Sebastián, atención, please, mira, fíjate, ahí te va, eso, ahora échamela tú, échamela, échamela, me tengo que desperdarte. Ahí te va, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas, jajaja. Muy bien Sebastián, aviéntselo a la abuela, tiene muchas pelotas, le está teniendo conflictos. Mira, son iguales pero diferentes, verdad? Si.